Si queréis preguntar, comentar algo... Buenas tardes, soy Clara Quesada, soy ingeniera de Montes y mi visión de ciudad es un poquito diferente a la que hemos visto ahí. Me ha gustado mucho la presentación porque creo que ha mostrado una realidad bastante bien y permite entender algunas cosas que para la gente que es un poco más joven no le ve demasiado sentido. Entonces, desde ese punto de vista, yo quizás he echado un poquito en falta el desarrollo en la zona de la sierra, el tema del desarrollo urbanístico desordenado. Es decir, yo estoy pensando, por mi trabajo en incendios forestales, estoy pensando en los servicios de emergencia. En el año 2011 estuvimos haciendo un trabajo en la sierra de Córdoba y, bueno, una de las conclusiones a las que llegaban muchos de los gestores públicos era que la mayoría de las zonas en la sierra eran irreconducibles. Entonces, claro, si nosotros consideramos como ciudad estos, vamos a llamar en general, asentamientos, ¿cómo reconducimos, cómo ordenamos esas parcelaciones, cómo reconducimos? No sé, esa sería un poco la pregunta. Yo mi opinión es que esta de las zonas, yo no sé exactamente qué significa reconducir. Ha nombrado que una solución posible sería considerarlo ciudad. Ciudad, pero tal como lo considera el plan, que es suelo no urbanizable. Ciudad, pero como que las casas sigan, pero como si viviera en el campo, ¿no? No sin un nivel de urbanización ni de ciudad ni de equipamiento, sino... Sí, pero la realidad es que hay muchas personas allí viviendo. Entonces, el día que ocurra un problema de protección civil... Yo es que creo que esas parcelas, si quieren quedarse, lo primero que tienen que hacer es un plan de autoprotección, ¿no? Es lo primero que tienen que hacer. Sí, de hecho la ley es lo que dice. Eso, y si no lo hacen, pues esas... es que... es que tienen que hacerlo. La ley lo que dice es que yo creo que tenemos que dejar de... Bueno, quitarnos la costumbre de que la ley va por un lado y la realidad va por otro. Que la realidad tiene que ir por donde va la ley. Y si la ley dice eso, pues habrá que obligarle a esas familias a hacerlo, ¿no? O si no, bueno, o hacérselos desde el ayuntamiento o desde lo que sea y cobrarse o lo que... Bueno, de hecho el ayuntamiento de Córdoba pues está haciendo un esfuerzo y está intentando ayudar también la Junta de Andalucía desde la Consejería de Medio Ambiente. Pero cuesta mucho trabajo convencer a esas personas que llevan allí tanto tiempo haciendo, entre comillas, lo que quieren, ahora a ordenar. Porque no hay nada más que darse una vuelta por muchos de estos lugares para ver que es que ni siquiera pasan dos coches en diferentes sentidos por una calle. Yo estoy de acuerdo. La verdad es que si ahí tienen que cruzarse dos coches y tienen que retirar, pues a lo mejor el orden ahí en la sierra, yo creo que deben ser intervenciones con muy poco carácter urbano. Y si es retirando la valla dos metros para que quepan dos coches y haciendo una glorieta al final, pues solo eso y nada más. No tienen que ser, creo yo, si se mantiene como no urbanizable es porque el modelo quiere que eso sea campo, con casa, habitado, una sierra habitada, pero que tienen que ver los planes de autopotrición y eso es fundamental, eso debe ser previo a todo y debe obligarse. Y ejecutarlo. Efectivamente, si no se debutan. ¿Vos a dejar el papel mojado en un cajón? Efectivamente. Gracias. Bueno, nada, muchas gracias por venir.